Música Queremos presentarles un proyecto que ya ha comenzado que es la rehabilitación, reforma, ampliación de esta plaza, Viriclavijo ubicada en la zona de Ralejo Alto, en las puertas, en el entorno de este templo de Santiago Apóstol y bueno, lo primero es agradecer al redactor del proyecto el esfuerzo y la profesionalidad que ha mostrado en el mismo, Argeo Semán quien ha sido el que ha, digamos, dado a luz a esta idea y a este proyecto que ha atravesado algunas dificultades, ha tenido que ser presentado ante la Comisión de Patrimonio en el Cabildo de Tenerife por tres ocasiones pero bueno, hemos ido avanzando en el tiempo es verdad también que eso nos ha provocado un poco de retraso no era esta nuestra previsión fíjense que estamos hablando de una financiación del plan de cooperación con el Cabildo de Tenerife en un plazo entre el año 2014-2017 y nos encontramos en el año 2019 porque en un principio no teníamos la financiación y luego porque el proyecto, como les dije anteriormente se ha ido, ha tenido que superar los distintos obstáculos a través de la Comisión de Patrimonio en el Cabildo de Tenerife y también a la concejala que es la que, bueno, ha estado como en la mayoría de los proyectos detrás responsable de contratación, de la adjudicación de dicho proyecto y bueno, en este sentido, pues serán ellos quienes profundicen un poco más en el detalle del presente proyecto En el día de hoy presentamos, como dice el alcalde la remodelación integral de la Plaza Ávila y Clavijo de su entorno y es un día importante un día importante para este grupo de gobierno que ve cómo se hace realidad uno de los proyectos más importantes que se van a ejecutar en este mandato y es un día importante en general para el municipio de Los Realejos porque a nadie se le escapa que estamos situados en uno de los enclaves históricos, patrimoniales y culturales más importantes de este municipio El proceso de contratación es largo y no les voy a aburrir y tedioso pero es verdad que es muy complicado y ha hecho que, bueno, comencemos la obra un poco más tarde de lo que teníamos previsto pero esa burocracia nos permite a veces agilizar todo lo que podemos y a veces pues nos cierra un poco las puertas a nuestra impulsividad y a nuestra iniciativa de poder, como digo poder ejecutar todos esos proyectos en nuestro municipio Es un proyecto de remodelación de la Plaza Ávila y Clavijo que tiene una financiación del Cabildo aproximadamente un 70 y un 30% de este ayuntamiento una participación importante por parte de las dos administraciones estamos hablando de aproximadamente un proyecto solo de remodelación de la plaza de 715.000 euros que, como digo, aporta una parte, 70% más o menos el Cabildo y el 30% este ayuntamiento La primera vez que empezamos a hablar de la necesidad de redactar este proyecto la verdad que fue una idea ilusionante por las repercusiones históricas y sociales que tiene para los relejos Nosotros, había una serie de cuestiones que eran imposibles de obviar como era la figura de Viera y Clavijo pero también, por supuesto, la figura o la representación formal en la ciudad de lo que significa un templo como la Iglesia de Santiago Apóstol Las primeras ideas que nos planteamos era conectar la futura plaza delante de la biblioteca junto con la plaza de la Iglesia pero nos encontramos un poco con lo que decía antes Natalia de la burocracia ¿Por qué la burocracia? Porque realmente la Avenida de los Remedios es realmente una carretera insular todavía y ahí Carreteras del Cabildo entendía que no podíamos intervenir sobre ellas sino que teníamos que garantizar era más importante el concepto de carretera insular que el concepto de trozo de ciudad en el que estábamos metidos El primer proyecto conectaba las dos plazas establecíamos una relación visual de pavimentos realmente el espacio general llegando hasta el Barranco de Godínez como decía antes el alcalde para nosotros era fundamental la plaza prácticamente duplicaba su tamaño bueno, tuvimos que renunciar a esa idea en la búsqueda de una solución de consenso para poder desbloquear el proyecto y tuvimos que volver otra vez a la idea más o menos inicial de mantener las dos plazas y que realmente la conexión fuera visual y no tanto como construida a eso le sumábamos que además estamos en un entorno de protección de un bien de interés cultural que es la iglesia eso significa que todo ese entorno está sometido a su vez no solamente al buen criterio de la buena arquitectura o de las buenas intervenciones en el patrimonio sino también a los criterios de patrimonio del Cabildo a través de la Comisión Insular de Patrimonio www.rashствен.org ¿Qué es lo que 말을 haciendo? ¡No pues ya no te diga! reunión y un gücbos que nos chau de 20 ¿VOLÓNPOR 刻 que nos reggor es Gracias.